Continuamos aquí con el amigo Eric Morales Esto es un tema de salud, salud mental, salud emocional Que yo creo que si algo hay que recetarle a nuestro pueblo hoy en día A nuestro querido Puerto Rico Es mucha salud emocional Mucha salud espiritual No la podemos comprar en la farmacia No la puede ir a un médico, recétame felicidad Ah pues tómate esta, la pastillita de la felicidad es esta y sigue andando, eso no existe Eso tiene que venir de abuelo, papá, mamá, abuela, etc. por generaciones Pero mira vamos a ir de lo sublime a lo simple Y me explico Tú vas a un lugar, haces tu fila y te van a dar un servicio Y te voy a contar tu experiencia propia Yo llego y la persona que me va a atender ni te está mirando O está en la computadora o está escribiendo, está, whatever Buenos días, dígame Buenos días, dígame Buenos días Sí, dígame Le estoy diciendo Buenos días Ah, buenos días Ah pues mire, yo lo que necesito es tal y tal cosa de la que usted, el servicio que usted da Y yo lo hago Yo he estado y he repetido buenos días cinco veces Y me siguen contestando igual y yo sigo igual Yo sigo igual Y esa persona, la gran mayoría, fíjate Para mí, sorpresa Y me agrada Al final se han dado cuenta Ay Perdón, es que he estado tan envuelto en lo que estaba haciendo Y yo, no, no, no hay problema No hay problema Yo lo que me interesa es que tú sepas que te deseo un buen día Como el que yo quiero tener y voy a tener O sea Eso se ha perdido Gracias por abrir la puerta Tú ves los jóvenes hoy en día te llevan por el medio Ni perdona ni gracias Y no todos los jóvenes Vamos a estar claros Repito No hablo en términos absolutos Pero tenemos que ir down to basics Tenemos que ir a las cosas básicas de la vida Y eso solo tienes que dar tú a tus hijos En tu casa Porque hay muchos que dicen No, eso que se encargue la escuela La escuela no se encargue Los maestros no están para eso Los maestros no están para eso Los maestros están para darle fuerza A lo que ya tú aprendiste en tu casa O para llamarte la atención Por lo que no estás haciendo bien Pero también le tiene que doler decir Caramba, este muchacho no sabe decir Perdón, por favor, gracias Porque en la casa no se lo han enseñado Y tenemos que ir a esas cosas Básicas que rigen nuestra vida diariamente Y eso lo vemos Aquí en Puerto Rico hay un clamor general Que cuando tú vas a recibir algún servicio A solicitar algún servicio A una agencia del gobierno Te vas a dar con un ejército de malcriados Y esa es la convicción Podemos irnos a la calle ahora mismo Y hacemos espontáneamente Un sondeo No sería una encuesta Un sondeo ahí Y la gran mayoría de las personas Te van a decir eso Y eso es bien lamentable Y es verdad Tú vas a lugares donde La actitud con la que te atienden Es que te estoy haciendo un favor Y entonces genera Esta contestación inmediatamente De la gente Tú no me estás haciendo un favor a mí Yo te pago a ti tu sueldo Yo pago contribuciones Tú eres empleado mío O sea, y se desata esta Por un simple Un simple No reconocer cuáles son nuestras funciones Y tener un poco de educación Jorge, pero es que Es que volvemos Volvemos al punto base de esto Te voy a dar un ejemplo Es muy fácil Tú distinguir Cuando la persona En tu diario vivir Está trabajando Con el espacio ese Que tiene que trabajar de fábrica Que es la parte espiritual Vía su parte humana Es muy fácil distinguirlo Te voy a dar un ejemplo Cuando tú vas a un médico Si tú fueras Donde mi cardiólogo Por ejemplo Que es el doctor Iván Llado Que laudó conmigo de high school Él es diácono En la parroquia María Madre Y es mi cardiólogo Tú saludas a ese individuo De hecho Lo vi, no sé si fue ayer O antes de ayer Cuando ese hombre Te da ese abrazo Con esa alegría Con esa sinceridad Con algo tan especial Tú sientes Te sientes diferente Cuando tú vas al consultorio De él Que hay decenas Y decenas de personas Iván hace una oración Iván discute De temas importantes De la espiritualidad Compáralo con otras personas Que tú estás pensando Ahora mismo Otros Vamos a decir Otros médicos Siguiendo por la misma línea De pensamiento Que en ocasiones Tú no le ves Ni los dientes Porque no se van a sonreír A lo mejor Coges una consulta De cinco o diez minutos Pasa la tarjeta De plan Y sigue Lo que está verde Así que Fíjate Para establecer Una diferencia Entre personas Que cultivan Esa parte espiritual Y cómo se traduce En su diario vivir Y su interacción Con otros seres humanos Que pudiera ser El ejemplo Que tú estabas trayendo De empleados gubernamentales Porque hoy en día Con un llamado Supuesto progreso ¿Cómo es posible Que en unas escuelas Donde Ahí es donde viene El comienzo De lo que van a hacer Todos esos muchachos No es permitido Una meditación De la que sea Una meditación De cómo yo puedo ser Mejor persona Eso no puede ser Eso está prohibido Sin embargo Cuando estás preso Pues tú puedes tener Allí tu manual Es que Es que no tiene Ningún razonamiento lógico Si nosotros queremos Ir encaminados A mejorar Pues la base está ahí Pero cuando tú hablas De la parte espiritual Como no está relacionada Con dólares y centavos Dices Ah no Eso déjalo allá Para los ¿Cómo era que me decían A mí eso lo puedes dejar Allá los aleluyes Mire Eso no es así Ahí es donde está La clave Y lo vamos a estar Viendo Jorge Y ya se está viendo Erick ¿Cuál es el precio tuyo? Yo tenía un jefe Que lo decía Que todo el mundo Tiene precio Mejor la pregunta Con todo el respeto Este Pero yo he escuchado Personas Yo Sé de una persona Que yo tengo Tanto dinero Que yo compro A quien a mí Me dé la gana Todo el mundo Tiene un precio Para mí Y yo lo puedo Adquirir A primera instancia Me provoco Una pena Extraordinaria Que haya alguien Con una mentalidad Tan míope Como esa Digo míope Tú sabes de eso Pero qué tristeza Qué tristeza Que tú pienses Que porque tú tienes dinero Tú puedes comprar A cualquiera Y eso le pasa A nuestros gobernantes También Tengo poder Y como yo tengo poder Yo compro y conquisto A quien yo quiera Y me van a seguir Como ovejita Este Y eso va a la par Con lo que he dicho Que hemos perdido Esos principios Desde el hogar Desde abuelo Desde abuelo Para acá Los hemos perdido Y llegamos a ese momento Pero si te hago la pregunta Eric ¿Cuál es tu precio? O sea tus valores Tus principios Eso que te enseñaron Tiene un precio Si a ti te enseñaron A hacer vertical En los negocios Y tú vas a hacer un negocio Con Jorge Incernia Ahora mismo Y tú me dices Pues mira Jorge Este Esto que estoy vendiendo Pues vale 10 mil dólares Tú estás trabajando Para una empresa Tú le pusiste el valor Y ese dinero Va para tu empresa No va para ti Y yo te digo Mira Eric Este Vamos a almorzar Ah pues vamos Jorge Durante el almuerzo Estamos almorzando Yo pago Estamos almorzando Y digo Mira Eric Yo hoy quiero comprar eso En 6 mil Pero en realidad Yo puedo pagar 8 mil No puedo pagar los 10 Porque no me lo vendes en 6 Yo te doy 2 mil a ti Ese es el precio tuyo Tú vales 2 mil pesos Te pregunto La línea de menos resistencia Jorge La línea El proceso mental De menos resistencia Inmediatamente Te van a decir que sí A menos Que tú hayas tomado Una decisión En tu vida De irte por la línea dura Por la línea correcta La que requiere Esa batalla Que te va a costar Amistades Que te va a costar Un sinnúmero de cosas En la vida ¿Cuál es el precio? Bueno La pregunta en son Se podría hacer De otra manera ¿Cuál es el precio De tu dignidad Y de tu tranquilidad? Siéntate Acuéstate en tu almada Y dices Bueno mi dignidad Vale tanto Y me vendo por tanto Alguien que está Por la línea De la resistencia fuerte Te tendría que decir No Ese precio No está establecido A menos que lo establezca Aquel Que diseñó el espacio Que yo tengo ahí Para llenarlo solamente Con las cosas de él El día que él Me diga Tu precio es tanto Puede ser el precio Pero hasta tanto Él a mí No me diga Que el precio tuyo es ese Está indeterminable Jorge Yo no tengo precio Este Y me puedo poner El letrero Mira Yo pasé por un caso Judicial Que no lo vamos a traer A colación Todo el mundo O casi todo el mundo Sabe del mismo Por las leyes De Puerto Rico Una vez finalizado El caso Y te digo Lo que me dicen Los abogados Yo soy lego En la materia Una vez viene La decisión final En mi caso Del Tribunal Supremo Donde Ya no puede Ya no puede Si no hacen la carta Para mí se me explicó eso Iban pasando los días Iban pasando los días Y se me acercaron Una serie de Buffetes de abogados Diciéndome Miren Cerny Demanda Tú tienes un caso Extraordinario Con esa decisión Del Supremo Etcétera Etcétera Yo Te llevo ese caso Por un porciento Como suele ser ¿Verdad? No tienes que hacer Ninguna inversión Ni nada Tranquilo Que esto Aquí tú tienes Trece años De tu vida Luchando en los tribunales Los costos que ha habido Etcétera Etcétera Y está bien Pues en realidad Vieron tres grupos distintos A ofrecerme eso Durante ese mes Y todos Mira Se pasan los días Vamos a hacer la carta Y después lo analiza Y yo no Aguanten Aguanten Cuando llegó el último día Que tenía que tomar la decisión Que era Escribe la carta La firmo y la mandamos Y después no demando Demando Hago lo que me dé la gana Le dije No, no Es que Yo solito Yo tengo principios hoy O los voy a cambiar mañana Si los tengo hoy Yo no tengo que esperar A mañana Mis principios hoy Tienen que ser los mismos Que voy a tener mañana Y mi decisión fue A última hora La carta no va Pues tú estás loco No, yo no estoy loco ¿Sabes por qué? Porque no es justo Que tú y todos los amigos Que nos están viendo Y escuchando Paguen Una demanda Que yo le haga Al gobierno de Puerto Rico Donde yo me gane X cantidad De cientos de miles O millones de dólares Y ustedes paguen Por algo que ustedes No han hecho Si la culpa Fue de tres o cuatro personas Permíteme demandar A esas tres o cuatro Que paguen En el carácter personal Pero sería Para mí es inmoral Desde mi punto de vista No estoy hablando de ustedes Del mío Demandar Ganar Y que de tu dinero Que con tanto sacrificio Te ganas Me tengas que dar dinero A mí Por el capricho De dos o tres personas Que abusaron De su poder En un momento dado O lo tienes O no lo tienes Amigos Vamos a una pausa Y regresamos con ustedes En breve ¡Gracias!